Pero es viernes, así que vamos juntos, ¿quién? ¿Quién estuvo fuera de lugar? Fuera de lugar esto que ocurrió ahí en China, oiga, con este conductor que se quedó atrapado entre varios coches, y entonces para salir, pues de plano, le tuvo que ir pegando y pegando y pegando al coche que tenía enfrente, lo fue golpeando, empujando, así, para poder seguir fuera de lugar. Y fuera de lugar lo que ocurrió, oiga, con este burrito, al que entre varios no podían bajar, por más que lo jalaban, y ya cuando pudieron, ay, tremendo salto, bueno, casi les cae encima. Bueno, pero tenemos más de vehículos, ¿qué me dice de las filas enormes, horribles, tremendas, en varias ciudades del país, por el problema con el desabasto de gasolina, es parte de la estrategia del gobierno federal para combatir el huachicol, cerrar los ductos, sí, pero vinieron los problemas para la distribución, y pues las filas ahí están, y la desesperación también, fuera de lugar, y fuera de lugar esto que ocurrió. Oiga, allá en Morelia, donde fíjense, como ya llevan tantos días con este problema, y hay tantas filas y tanta gente en las gasolineras, pues ya mejor decidieron amenizar, ¿verdad? Pues, y entonces aprovechan la presencia de personas para armar la fiesta. Llegó una banda, empezó a tocar, se armó el bailongo, señora, señor, si tiene usted que esperar a que le den gasolina, mientras tanto, fíjese, a bailar, que la banda no tiene la culpa. Otra más de gasolineras, la venta de agua de coco, hay que hidratarse por aquello de la larga espera. Agua de coco, 100% natural, cero contaminantes, pida la fresca, ahí aprovechó el señor, hizo su agosto en enero. A falta de gasolina, agua de coco, 100% natural, y cero contaminantes, pida la fresca, directamente de Guerrero. Y este video fue difundido por la policía de Colorado, es el robo a una tienda, nada menos que por parte de... Sí, Rodolfo el Reno, con esta máscara, se metió a robar, claro, para no ser identificado, ni la Navidad, respetan, terrible, sin duda, fuera de lugar. Y bueno, si eso hace el Reno, vean lo que hace el perro, el perro saltarín, que se hizo viral en redes sociales, la imagen fue compartida por un hospital veterinario de Colorado, salta como canguro, y por eso le muestro a este que sí es un canguro. Mire, a él le va, ocurrió en una playa australiana, y se metió, sí, a dar un chapuzón en el mar, y qué bien nada, ¿eh? Calorón el que está haciendo, claro, están en pleno verano allá en Australia, y así la nadadita que se aventó este canguro. Lo vamos con las de casa, él es Anselmo Alonso, se equivocó, dijo, ¿qué tal? ¿qué es sábado? Y no, era martes, pero le urgía que llegara el fin de semana. A ver, ¿cómo estuvo Anselmo? Me da gusto saludarte, muy bien, gracias, arrancando este sábado, este martes, sábado. Sí, no, ¿qué pasó? No, este, salud. Y yo acá emocionada, porque dijeron, Anselmo, que es sábado. No, bueno. ¿Por qué me levanté a trabajar tan temprano? Oficialmente no es sábado, ya lo investigué bien. Sí, sí, no. Faltan como cosas de cuatro días. Sí, caray. Pues sí, es que luego con tanto trabajo ya no sabe uno si va o viene, pero tenemos otra más, sí, para que no se quede solo Anselmo, está aquí muy bien acompañado por nuestra querida Raquel Méndez, que ya le estaba cambiando el nombre a Claudio, a ver, ¿qué pasó? El miércoles, además de lluvias, solo van a tener 18 grados, y el jueves amanecen a 11, llegan a 17. Fíjate, Carlos, que me han estado... Carlos. Fíjate, Carlos, que me han estado... Carlos. Ok, claro. La costumbre, la costumbre. Se fijas, fueron muchos años, claro. Bueno, Claudio Ochoa, que estuvo al frente de Despierta, en lugar de Carlos Doreth, y entonces, por ahí la confusión. Por fortuna están aquí, Odalis y Memo, que, ah, qué bonito modelan, cómo se ve que tuvieron muchos años de ensayo en las pasarelas. Así nos sorprendieron en la despedida del programa. A ver, muchachitos, ¿cómo estuvo eso? Y como llegamos al final, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado, que antes, ¿qué? Faltó, faltó Raquel. Raquel, hoy. Yo nada más escuché la risita de Raquel, pero... Bueno, y si ellos modelan, bailan. Y bailan, nada menos, que al ritmo, sí, al ritmo de la alarma del coche, aquí está este chamaquito, que en vez de molestarse con el ruido, y de estresarse como algunos, dijo, de aquí soy, y yo le bailo.